Desde que tengo uso de razón, recuerdo haber sido una dulcera de hueso colorado. Siempre he sido una verdadera aficionada a los chocolates y a los dulces, a tal grado que todo el dinero que caí en mis manos me lo gastaba en el pequeño negocio de Doña Lupe, la dueña de la tiendita de la esquina de casa de mis papás. Mi mamá, por supuesto, me tenía prohibido comer tantas golosinas, por lo que en muchas ocasiones tenía que esconderme para seguir disfrutándolas. Una tarde, cuando tenía como doce años, me subí con mi prima Ana al techo de asbesto de un cuartito que había en nuestro jardín, donde se encontraba un baño en el que guardaban tiliches y herramientas. Felices, llevábamos una bolsa llena de pulparindos, mazapanes y chocolates tinlarín. El techo no soportó nuestro peso y las dos caímos estrepitosamente dentro del baño sufriendo múltiples heridas. Ambas terminamos en el hospital. Y yo salí con dos cosas. Una herida suturada con quince puntadas y un fuerte regaño por ser la organizadora del picnic que terminó en tragedia. Además, estuve castigada por varias semanas sin poder comprar ni un solo dulce. Me habían castigado con lo que más me dolía. ¿Cómo iba a sobrevivir sin mis galletas de chocolate favoritas todo ese tiempo? No me iba a quedar con los brazos cruzados. Tenía que hacer algo al respecto. Así que decidí preparar mis propias galletas. Fue así como cociné mis primeros polvorones de nuez, una receta sencilla de solo cuatro ingredientes, misma que hoy en día utilizamos para nuestros famosos polvorones y que comparto al final del libro. Ahí descubrí una gran pasión, aún más grande que comer deliciosos postres. Prepararlos, sin saber que esa pasión iba a definir el rumbo de mi vida. Los polvorones fueron todo un éxito. A mis hermanos les gustaron mucho, se los acabaron en cuestión de minutos. Desde ese día, invariablemente cuando probaba algún postre rico en casa de alguna de mis amigas, pedía la receta. Es triste, pero hoy en día nadie me comparte una receta. Con el tiempo fui llenando mi recetario y disfrutaba mucho de hornear pasteles y galletas para cualquier ocasión, incluso para comérmelos yo sola. Siendo muy honesta, no hay nada que me guste más que comer galletas, pasteles y chocolates. Me gustan sobre todo los pasteles que tienen mucho chocolate, cuya consistencia es espesa, tipo brownie, o las galletas rellenas de dulce de leche que al morderlas se desbordan por tener mucho relleno. También me encantan las galletas de mantequilla rellenas de mermelada, esas que se desbaratan en cuanto las muerdes. Por eso soy la más feliz todos los días yendo a trabajar. No hay un domingo que piense, qué flojera. No quiero que sea lunes. Para nada. Me siento igual de feliz trabajando que en mis vacaciones. Literal. Ya estando casada, cuando había una reunión de amigos o familiares, siempre me ofrecía para llevar el postre. De esta manera, la gente cercana fue conociendo mis especialidades y no dudaban en pedirme que llevara tal o cual postre para disfrutar en la reunión, siendo los de chocolate los más aplaudidos. Me emocionaba ver sus caras de satisfacción al probarlos. Pensar que con algo que yo había preparado podía hacerlos felices me llenaba el alma. A decir verdad, no sabía en qué terminaría todo esto que tanto me apasionaba, pero sí sabía que yo era la más feliz horneando y pasando horas preparando nuevas recetas. Así llegó el día en agosto de 1992, en que una amiga, que se distinguía por ser detallista y espléndida, me pidió que le vendiera un pie de pera con almendras. Pensaba regalárselo a una señora que le había hecho un gran favor. Traté de convencerla de hacerlo sin costo alguno, pues para mí era un gusto hornear, pero a ella no le parecía correcto saludar con sombrero ajeno. Finalmente me convenció. Se lo vendí calculando el costo de los ingredientes y una ganancia. A la señora que se lo regaló le encantó, por lo que al siguiente viernes me marcó para expresarme con gran emoción cuánto le había gustado y me mandó a hacer dos pies más para el fin de semana. Me sentía la más feliz. Me pagarían por hacer lo que más me gustaba y, además, podía sacarles una sonrisa a todos los que los probarían. ¡Maravilloso! A partir de ese día, empezaron mis pedidos entre amigos y familiares, quienes a su vez recomendaban mis productos entre sus conocidos y así fue como la demanda fue creciendo día con día.